Bueno, pues aquí andamos, vamos de compras a Walma, y bueno, son las 7.49, aún se ve un poquito, aquí andamos, andamos en las calles de Dayton, Ohio, vamos por la avenida Farhills, entre Kettering y Centerville, de aquí de la ciudad de Dayton, Ohio. Bien, ya empezamos con el horario de primavera, este domingo nos cambió el horario, horario de verano, entonces, aún se ve un poquito, son 7.49, bueno 7.50, 10 para las 8, pero todavía podemos ver un poco, y bueno, pues este, por las calles de Dayton, Ohio, aquí andamos, aquí andamos, las avenidas muy bonitas, muy limpio, pues todo tranquilo, estamos iniciando la semana, hoy martes, precisamente hoy martes, y qué más les podemos compartir, pues ha sido una semana muy tranquila, felices porque ya empezamos con el horario de verano, ya terminamos esos, esos, esos días de, de bajas temperaturas, de, de, de días de, de nieve, es muy bonito el invierno, muy, muy bonito, pero esos días de temperaturas muy bajas y días muy extremosos, pues a veces sí, es un poco difícil, pero ya, ya estamos acostumbrados, y todo bonito, bueno, aquí miren, este, viene manejando Ale, ahí se ve un poquito. Hola, qué tal, cómo están, cómo estamos, cómo nos encontramos, bueno, pues como decía Goli, nosotros vamos precisamente en una de las avenidas, en estos momentos estamos empezando a entrar en el, en el, en el área que es, llamada, Centerville, estamos para acercarnos a esta área, y bueno, pues es, entre semana, el tráfico no es tan pesado, la hora ya, la hora pico, ahora ha pasado, y encontramos un tráfico, pues, no, no ligero, no pesado, yo le llamaría hasta cierto modo, normal, pero bueno, aquí vamos, aquí vamos, como vemos algunos carros están rebasando, bueno, ya vamos a una, una velocidad límite ahorita, con la intención de poder grabar también un poquito más, ¿verdad?, pero, y aparte que no rebasar el límite de velocidad, definitivamente, eso es lo más, lo más importante, exactamente, vamos al límite, con la mayor precaución, también para poderles grabar y compartir, como siempre, para nosotros es el, el mayor gusto, porque nos encanta, nos encanta tomar fotos, nos encanta tomar videos, sobre todo videos, también, exactamente, y principalmente videos, y que, que mejor, con, con, con nuestro nuevo proyecto, que estamos con todos ustedes aquí, gracias a YouTube, que nos permite, estar, estar con ustedes a nivel mundial, compartir un poquito de nuestra experiencia, nuestra vivencia, naturalmente, aquí en Detroit, Ohio, eh, pues, mostrarles, en un momento dado, pues, como es en este lado de, de, de Estados Unidos, aquí, más al norte, definitivamente, que en general, el país, sí es un común denominador, pero, pues, siempre tiene sus características, muy especiales, un lugar del otro, ¿verdad?, como estamos, apreciando, bueno, ya no se que alcanza a apreciar, pero, esta área, definitivamente, yo, considero siempre que es un bosque, eh, tenemos una cantidad de, excesiva, yo le llamaría así, o permisible, de, de árboles, de bollaje, bueno, pues, no es, no es un desierto, por decirlo en un contraste, ¿verdad?, de hecho, si vamos atravesando, prácticamente, como dices, es un bosque, efectivamente, es un área muy bonita, una área muy, muy bonita, así es, y, y, sobre todo, pues, que ya, las temperaturas, extremadamente bajas, ya, las estamos dejando atrás, ahorita ya tenemos una temperatura, en grados Fahrenheit, de 46 grados, exactamente, lo acabo de apreciar, en uno de los, indicadores, de temperatura, termómetro, termómetro, bueno, sí, un termómetro digital, diría yo, estaba, estaba en un costado, aquí, de la, de la avenida, bueno, bueno, como les comento, este ya es el área de Centerville, para ser exactos, sí, estamos en el mero, mero centro, bueno, de hecho, perdón, que te interrumpa, de hecho, desde más atrás, ya habíamos entrado al área de Centerville, pero, estamos, en este preciso momento, pasando por lo que es el centro, o sea, el centro, centro de Centerville, de Centerville, una zona, una zona muy bonita, para vivir, muy tranquila, muy tranquila, para, cómoda, sí, exactamente, y, y bueno, pues, este, aprovechamos, para todos los que ven este video, a nivel mundial, les enviamos un, un saludo, ¿por qué no? y gracias, gracias, por siempre ver nuestros videos, gracias por seguirnos, y igual, así como nosotros disfrutamos cada video que vemos, igual deseamos que ustedes, este, disfruten, perdón, que disfruten, como dice Ale, nuestras experiencias, y nuestras, vivencias, y nuestras, pato, aventuras, de nuestra vida aquí en Estados Unidos, y bueno, miren, aquí vamos por una bajadita, esta área exactamente, eh, les comento algo de esta avenida, esta avenida es muy, muy, muy conocida, porque, cuando se festeja, el 4 de julio, que es el día de la independencia, de aquí de Estados Unidos, esta avenida, es donde exactamente, hacen, hacen un desfile, y muy bonito, casi por lo regular, perdón, se me movió el teléfono, este, siempre, procuramos, de venir a, a este festival, el día, precisamente, 4 de julio, es muy, muy bonito, toda la avenida, se cierra, si, se cerrada, bueno, no toda, no toda, definitivamente, sino una, parte muy, muy, muy grande, ah caramba, un cristiano, cruzando la avenida, y con luz verde, caramba, que riesgo, verdad, pero en fin, de todo hay, también aquí, aquí, no es la excepción, escasamente, se ve quizá, un 1%, no fuerte, loquito, que se aviente, aunque lleva mucha prisa, perdón por la palabra, de loco, pero pues si, a veces, todos, en un momento, nos, nos da la locura, como una persona, que acaba de atravesar, porque eso no está, eso no está permitido aquí, eso si lo ve la, la policía, la policía, exactamente, lo para y lo va a mandar a corte, si, es una buena multa, que va a tener que pagar, exactamente, eso no está permitido, así como se aventó, este, aquí solamente, se permite cruzar, definitivamente, y los cruces, permitidos, la redundancia, si, nosotros cruzamos, en cualquier punto, en el cual se nos antoja, pues no, no podemos, porque, pues si la policía, nos ve, nos va a juntar, nos manda a corte, y bueno, pues, no es bueno, no es bueno, definitivamente, de hecho, completando lo que estamos hablando, es, es este, si es problema, porque, hay una área, donde está el paso peatonal, donde, donde, obviamente, debemos de pasar, debemos de, de pedir el paso, tocamos, un botón, ahí en la esquina, digamos, por ejemplo, por ejemplo, aquí, donde estoy señalando, digamos, cuando quiere uno pasar, ahí está, este, el paso, donde nosotros debemos de pedirlo, por medio de un botón, lo tocamos, efectivamente, se nos da, permíteme, si se nos da, este, perdón, se nos da, el, el paso, esperamos, a que, a que nos dé el paso, con, con un muñequito, que se, se, se ve, ahí, en el, en el semáforo, de color blanco, se prende en blanco, cuando ese muñequito, ya se prende, es cuando nosotros, como personas, tenemos el paso, autorizado, e incluso, cuando ya, se nos está terminando el tiempo, se pasa a color amarillo, entonces, debemos de, dar el paso rápido, para que cuando ya, se nos termine, pues ya no tengamos ningún problema, para la circulación, de los, automóviles, porque, obviamente, ellos se encuentran, en el, en el, en el momento, ya de circular, es como ahorita, miren, ahorita tenemos, el semáforo rojo, entonces, si nosotros, queremos pasar, pues obviamente, aquí en la esquina, donde les estoy, indicando con mi dedo, tenemos que pedir el paso, aquí si es, es algo, que nosotros debemos, de, de seguir, conforme, al reglamento, a la ley, en otros lados, por ejemplo, hablando, nosotros somos de México, allá no respetamos, los pasos, allá no respetamos, pues este, lo que es la, la ley, lo que es este, reglamento, a veces, como ahorita, el señor, que se atravesó, a veces, a nosotros en México, igual se nos hace fácil, y se atravesa uno, sin nada, y eso no es, no es bueno, eso no es correcto, debemos de respetar, el momento, en que debemos de pasar, que nos autorizan, ahora, entonces, bueno, pues seguimos aquí, ya casi, casi llegamos, esta área, también, déjenme decirles, que es un área, muy bonita, estamos ya en el área, de, de, de todo lo que es, los, los restaurantes, este, negocios, de todo, oficinas, esta área, se le llama, el Dayton Mall, aquí encontramos, un mall, grandisísimo, bueno, hay varios, verdad, pero aquí está, uno de los, de los, de los que nos corresponden, es uno, uno grande, no, este mall, que tenemos aquí, es, es este, perdón, es el movimiento, me moví, perdón, les comentaba, que el mall, este, no es, las tiendas, no es exterior, que andamos fuera, este es, este es este, cubierto, y está muy bonito, está muy grande, miren, del lado izquierdo, ya exactamente, se ve parte, de todos los, los negocios, restaurantes, tiendas comerciales, y de este lado, de este lado, ya está el mundo, bueno, aquí andamos, próximamente, llegando a, a la tienda de Huelva, a comprar un poco de mandado, ya nos agarró más la noche, y aquí vamos, aquí vamos, vamos tranquilos, no vamos corriendo, vamos bien, en una noche, en una noche bonita, con un clima muy, muy bueno, no frío, no calor, aquí vamos, aquí vamos, es que ahora si, ya nos agarró la noche, no, ni tanto, fíjense que son las 8 o 2, y exactamente, del lado derecho, es donde nos encontramos, donde es el mall, pero ahorita, ya dimos vuelta, y vamos llegando, una tienda de, este carro, está muy salido, demasiado, va a entrar al mall, pero se dieron cuenta, estábamos salido de frente, demasiado, ese es el problema, que, a veces se salen demasiado, no, 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 no toman su, su distancia, como decimos, bueno, con esto, damos por finalizar, este video, y hemos llegado, a la tienda de Cualma, y vamos a estacionarnos, y bueno, nos despedimos, que tengan bonita noche, saludos para todos, y nos vemos, en el próximo video, y, por favor, denle un like, si les gusta el video, dejen comentarios, si les gusta el video, y si no les gusta, también por favor, dejen un comentario, para nosotros, es muy importante, y, suscríbanse, por favor, y gracias por seguirnos, gracias por ver nuestros videos, nos vemos, en el próximo video, que tengan, una maravillosa noche, llena de felicidad, sonrían a la vida, y, así serán mucho, muy felices, buenas noches,